Ya, ahora si voy a pedirte Me des la oportunidad De hacerme dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida poder saborear Sintiendo la miel de tus besos Ya, me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar Y puro, puro veneno Ya, ahora si voy a pedirte Me des la oportunidad De hacerme dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida poder saborear Sintiendo la miel de tus besos Ya, me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo